Considerando que... Ay, ya nada. Vamos a empezar. Vamos a comenzar con Halo 2. ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un primer episodio de Halo 2 aniversario. La verdad que desde que empezamos a hacer este tipo de... eh... recopilatorios de campañas yo en lo personal lo más que quería jugar ya era Halo 2. No sé tú, Alexis. La neta es que Halo 2 es la onda. Es la evolución de un... Es el mejor juego. ...de una franquicia en la cual no estábamos seguros si iba a seguir adelante, pero pues mira, ya tenemos hasta un Halo 7, 8, ¿no? 6. Bueno, ¿cuánto falta para el 7? Es lo mismo, dices, ¿no? Pero bueno. Es lo mismo, ¿no? dices... Pues sí, se come igual. Va a atrasar mucho. Ja, ja, ja. Ok. Te invito, mi querido amigo. Y para no perder la costumbre, ¿qué te parece, legendario? ¿Vuelvas? 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 Y vamos a poner los cráneos de abordaje. Son los de camivalas. Son los de camivalas. Eso sí va a estar... Que los gron se exploten. Que los gron se exploten. Perfecto. Aquí se explotan, padre. Rocha de pelotas... No. A ver si lo dejamos. Pluma. Fiesta de cumpleaños, gron. Vamos a dejar este funeral, gron. Ah. Ah. Sputnik, ok. Según yo había uno que se llama NVIDIA. Ah, sí, es este. Hay un grande que hacen los... Ah, ¿cómo se llama? Los diálogos de los personajes sean bien divertidos. Sí, ya lo puse. Genial. Sí, sí lo puse luego, luego. Ok, como siempre vamos a dejar ver las miniaturas porque pues es lo importante de lo que es este juego. ¿Neta? Porque pues... Sí, o sea, date cuenta que... ¿Por qué está en la estación Cairo? Lo sé. ¿Lo puse en la estación Cairo? Pues supongo. ¿Primer fail del día? Ahí no es cuando rescatan y dan medallita y todo el pedo. Sí, pero ves que empieza con el hereje. Ahorita vemos. Sí, no lo reinicias. Primer fail del día. Tenía que ser... Este... Domingo de fails. Todos los que están en el directo... En teoría... En teoría es este... Sí, me equivoqué. No abría cámaras. Y usted dijo... En teoría es... Está calentando. ¿Mande? En teoría ya es lunes. En teoría ya... No, todavía... Bueno, para mí me faltan dos minutos. Dos minutos para hacer lunes. Ah, sí. Tú estás en una atrasada ya. Una hora atrasada ya. Estás atrasado, my friend. ¿Por qué no me deja seleccionar las otras misiones? Porque tienes que... ¿Será alguna calavera? ¿Será alguna calavera? Sí. Vale. Hay varias, pero no sé por qué no me deja seleccionar directamente el hereje. Bueno, en el video de YouTube ya lo vamos a ir cargando. ¿Cargando? Ya lo dejamos así. Ya sé que se quedé, pero... Cuando... Y este... El intro de esta... Serie, bueno, de Halo 2. Ajá. Lo primero que pensé fue de no manches que bueno, el gráfico le pusieron a esto. La verdad que sí. Creo que comparado con lo que fue Halo... Halo 1, no se compara. Deberías de... Hacer un video en el cual les enseñar las comparaciones de los gráficos. En Halo 1. De hecho, aquí lo podemos ir haciendo. No, pues el de Halo 1 hay una creación enorme. ¿En Halo 1? Sí, la verdad que sí. Me dijiste que no habría cámaras. Y usted dijo que iría bien vestido. El pueblo necesita héroes que les den esperanza. Así que sonría. ¿Quiere? Mientras nos quedan razones para sonreír. ¿Has traído a todos una multitud? Hasta me sé los diálogos, la verdad. Tanto me encantó este juego. ¿Te sientes orgulloso de ello? Sí. Me pusieron la máquina de traído a todos. Si vinieron a hoy y me suplicaron van a quedar decepcionados. caballeros, caballeros, qué fortuna tenerlos de vuelta. Cortana, cortana, Otro contacto, señor, cerca de I.O. Enviamos ondas para recabar datos. Lo siento, pero vamos a tener que darnos prisa. Qué guapos. Gracias. Gracias. Sargento Mayor, la Cruz Colonial se concede por actos de valentía y dedicación sin precedentes. para un soldado del manto espacial de las Naciones Unidas. No puede haber una herejía mayor. Hagamos de él un ejemplo para los que no respeten el Covenant. Comandante Miranda Kiss, las acciones de su padre fueron acordes a las más honorables tradiciones del servicio militar. Su valentía ante una situación desesperada dice mucho de su persona y del UNSC. La Armada perdió a uno de sus mejores hombres. Ese fue un buen guiño como sale llorando ella, como que con lágrimas. No voy a entender. En el original nada más se ve como que su cara así como a decir ahhh. ¿Neta? ¿Sí o no? No me acuerdo de eso. Tatuaje permanente. Esos son tatuajes o no? Tonterías, ¿no? ¿Sí? junto a nuestro grupo de combate. A ver. Chale eso. Ya llegó el After Party. Aquí el Almirante Harter. Vamos a enfrentarnos al enemigo. Negativo Almirante, forme un perímetro defensivo en torno al grupo. Comandante, vaya a su nave y únase a la flota. Sí, señor. Tienes el cañón Mack, Cortana. En cuanto estén a distancia, abre fuego. ¿Qué? ¿Qué? Hay algo que no encaja. La flota que destruyó Rich era 50 veces más grande. Señor, más contactos. Naves de abordaje por montones. Pretenden utilizar nuestros cañones Mack para que sus naves de línea tengan vía libre a la tierra. Jefe maestro, defienda la estación. Sí, señor. Necesito un... por aquí. Es la mejor frase de... de inicio. ¿Sí? Esa nena se parece mucho el Infinity. Según yo, por acá hay un cráneo. ¿Esta? Creo. No, la verdad no sé. Ah. Esto no es un civilismo. Repito, esto no es... Ah, es cierto que aquí puedes agarrar dos. Sí, ya extrañaba eso. Los bastardetes canijos delante, los grandulones detrás. Los grandulones detrás. Buena suerte, Cairo. Acuérdate que de ese lado salen... a tu lado. Sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sobre ellos. ¿Listo? ¿Qué tal te sientes, mamón? Arriba. Jajaja. Sí. Están con el shot el de arriba. Voy. Bajan. Vale. Ay, perdón. Tonto. Tonto. Jajajajaja. La costumbre, carnal, disculpa. Sí, 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 perdón. Nada personal. Lo business. F por mí ¿Qué rayos acaba de pasar? ¿Dónde andas? Estoy acá atrás de ti ¿Tres de mí? ¿Estás sorvete de mí? Perdón, es que vio todo el mundo ¿Esto no es verdad? ¿Yo no? Debemos decirte que si uno muere, regresamos al último punto A ver, me lo he dicho ¿Es que uno muere? Porque si esto nos está retrasando Nada más no te mueras No creo que fuera bastante molesto Yo creo que sí Yo creo que sí Dale, ya vamos Lo puse Ok, mando el profeta más allá de un golpe Ok, mando el profeta más allá de un golpe nada más dejaré balas, pero no viene dentro de eso, no sé por qué nos está contando un como tipo cráneo hierro, no puse hierro, no está activado hierro, pero pues a ver otra vez, qué bueno que no habíamos avanzado mucho llevaba un buen ritmo, mande, llevaba un buen ritmo, ya calmate ahorita lo vuelves a agarrar oye cómo van a hallar la cosa del coronavirus, ya los espantan o todavía no? si, ya nos están espantando bien chido, parece flasco que dicen o que? que nos vamos a morir siempre dicen eso un poquito de muerte no está mal comprobémoslo comprobemos de que arreglamos eso, ¿cuántas? a ver ven si, arreglado alerta, aporta aquí en mi nooo pero cómo? no está a ver ven a ver ven cuando matame a menos que solo sea yo alerta, aporta aquí inminente no hay día 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 después de 15 minutos tu locura de poner cráneos si por si heroico es difícil le pones cráneos ok, le pondré en heroica perdón no, no, le ponen legendaria pero... ¿qué cráneos tienes? aquí va apareciendo más 3, 4 3 le voy a quitar los cráneos fiesta de cumpleaños gron se quedan ese sí y entre los diálogos chidos también ajá y ya ok y ya según yo ya podemos jugar normalmente por fin bien por favor ahorita lo volvemos a comprobar porque esto no me está gustando si no nos pondremos ningún cráneo no estoy seguro pero creo que es el de que es el de el de los de Logos Chidos los de Logos Chidos aunque eran efectos negativos que no me gustaban mucho recordados Ese sí Quieres tacos La neta si se antojan unos tacos De guagua o de su aperro De su aperro Por favor Que sea un pastor alemán Por favor A ver ven A ver venid A cumplir Todos los espacios de combate ¿Quién matará primero al otro? Ok, me callo Esto no es el simulacro Ah, perfecto Ya Pistolita Están asegurados Comprimen sus objetivos, cuidado con el fuego cruzado Van en formación estándar Los bastardetes canijos delante, los grandulones detrás Hola el chido, saludos Tú que me quedas viendo Johnson Campo de fuego sobre ese parapeto Este es smart En cuanto se abre esa puerta Sobre ellos Oh no mi arma Golpe a la chava Pobrecito Así siento esto Aquí no avanza Esto tampoco Le hice un nuevo agujero a ese Le hice un nuevo agujero a ese Necesito un pelotón en el hábitat alta del mediato Nada más no lo vuelvas a matar al pobre amigo ese ¿Eh? ¿Te lo maté? Ok No ¿Qué me lo pilló? Equipo de respuesta rápida Tiene que ser una presa Jefe Jefe Puede empezar a matar Jefe Puede empezar a matar Jefe Puede empezar a matar Jefe 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 ¿Esto es el elite? LOL ¿Dónde está? ¡Ave María! ¡Dame puntería! ¡Atención! ¡Tenemos el elite con gestión 3! ¡Nosotro fuego a la terminal que rompió a uno! ¡Qué buena! ¡Qué granadazo! ¿Por qué hay alguno por ahí? ¡Eh! ¡Fíjense! ¡La Malta ha repelido ya su abordaje! ¡Malta! ¿Cuál es la información? ¡No lo puedo creer! ¡Se retiran! ¡Se retiran! ¡Hemos ganado! ¡No! ¡Esto está mal! ¡Muy mal! ¡Eh! ¡Esto está mal! ¡Muy mal! ¡Ah! ¡Ya caerieron! ¡Muy mal! ¡Que todo el mundo se prepares para un impacto! ¡Alerta! ¡Enemigos en la plataforma! ¡Más de favor! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡No necesito nada! ¡Enemigos alcanzaron a cubierta de comunicaciones! ¡Equipos de respuesta rápida a cubierta de comunicaciones! ¡Alerta! ¡Tenemos que meterlos en la cubierta de amplio! ¡Buena esa compañero! No voy a salir abajo solo Wey, déjalo Cortana, análisis Cortana, análisis La expresión viene igual dentro de la quince de aquí Una bomba Entonces seguro que han traído una aquí Jefe, encuéntrela Es por demás Personal no combatiente a zonas de presión No Todo el mundo a las zonas de presión Justo lo que necesitaba este sitio Estoy invisible Ni que no hay nada ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay nada? 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 Necesito un pelotón En el hábitat delta Bien Bien Esto no es un gran todo el mundo a los puestos de maquillaje that was close por acá hay un cráner no? por atrás seguro? no es aqui yo viste que traigo? que lo hice ah yo viste que traigo? se la robe a un elite ok nada, vamonos viste eres tonto sabes? pelotón de fuego a la terminal 2 perdón, ese es mi propósito perdón piedad, piedad, piedad todos tranquilos, tranquilos no pasa nada estoy recargando acá que se pone muy intenso ay wey ya estamos a mano vamos jefe por aquí casi estaba a borde cuando aparecía no se preocupe señor, estamos en el jefe ¿qué es tonto? gracias jefe le debo un joh y mu yo cubriré al comandante jefe es nuestra inspiración como el personal prepárense para avanzar elistro jajajajajajajaja me encantan sus comentarios ¿Qué? ¿Otra vez? No, yo no te maté No, yo no te maté Sí No, no, ese fue de un trancazo que te hicieron uno de estos Luego escuché la animación de la escopeta Pues sí, de que yo maté al que te mató Ajá Chico, ahorita ves las traiciones ¿Puedes desactivarla? Sí, pero necesito la ayuda del jefe para contactar el detonador Jefe, vaya por la bomba, deprisa Primera línea conmigo Oh, ¿qué ves? Acaben con ellos uno a uno Segunda línea, mantéganlo ocupando Estos transportes Registrando todas las naves hostiles en zona de fuego Trece cruceros, dos transportes Esto no me gusta ¡Abro fuego! ¡Alerca! ¡Avora que me dice que esto no va a volver! ¡Uy, ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Uy, güey! ¡Uff, barate! ¡Uh, barafís! Voy a revivir Tienes las autoridades ¡Chico, te burlo! ¿Se reaparece? No No Creí que no la he quitado Puede haber alguno más por ahí Sí, otro de los que están jugando Ah, también es ese Oh, sí, bebé No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No Oh, sí ¿El qué era? Ah, Elite, ¿verdad? Sí, todavía hay Elite aquí Es el combo de la pistolita El combo de la pistolita está chido, eh Los transportes están logrando pasar, señor Van directos por la Cairo Cortana, concentre el fuego en el primer transporte Aquí como me choca es el líder, Liga Todos en formación, síganme ¿Qué es? Cuéntate ¿Listo? Se quedó atarado Vamos El primer transporte nos ha ignorado por completo, señor Ha atravesado el campo de escombros de la Malta Y va directo a la tierra No Ajá Ay, ¿cómo fue? ¿Dónde andas? ¿Y si te metes al ascensor? A ver si reaparezco ¿O me...? ¡Oh! Ah, ya vi Ah, no va a bajarse Sí, ya vi ¿Qué pasó? Ay, que te andas cayendo ¿Qué le dice que iba a valer gorro ahí? Ah, sí Solo para que lo sepas Hay bastantes elites custodiando a la bomba Tengo un episodio que tengo una gran chata ¿Sabías que hay un, este... Un marine aquí? Mírame Sí, es con el de atrás Me alegro de verlo Y ya va a ganar ¿Qué? Ah, no. Un marine aquí De verdad Sí, es con el de atrás No. 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 Fue rápido. Oh, sí. Bastante rápido. ¿Cuánto tiempo quedaba? Es mejor que no lo sepas. Cairo, aquí en la mezcla. El transporte se quedó sin escudos. Estoy en posición y lista para un ataque inmediato. Negativo, comandante. Contra una nave de ese tamaño no, usted sola no. Señor, permiso para dejar la estación. ¿Para qué quiere salir, jefe maestro? Para regresarle su bomba al Covenant. Permiso concedido. Ah, bueno, está bien. O sea, ella no puede hacer un perímetro, pero el otro sí puede venderse su nave. Sí, sí, sí. Sé lo que estás pensando y es una locura. Pues, quédate aquí. Por desgracia para los dos. Me gustan las locuras. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si en vez de... ...que la bomba fuera derechita se hubiera despiado? Solo una pregunta. Y hubiera parado el Master Chief. ¿Y si no lo consigues? Lo conseguiré. ¿Quién sabe? Verás, qué interesante. Y se acaba, gente. ¿Qué te parece si nos seguimos con el siguiente nivel? Sí, Kahn. Estás rápido. ¿En qué nivel lo pusiste? ¿En qué dificultad? Heroica. Muy fácil. Gracias, hombre. No, 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 no. Más vale aquí, Kahn. ¿Qué es lo? Por supuesto. Para hacer un ladrillo. ¿Voló bien? Jefe, entre. Prepárese. Seguiremos el combate en la superficie. No, aquí sí me da risa en esto. Johnson es un crack. Se extraña. Sí, la verdad que sí. A ver. Ve. ¿La viste? Sí. Tres veces me traicionaste. Está miñona, hay que callar. Está miñona, hay que callar. Pero mira, mataste bastante desgrounds. 35. Y 20 elites. Para estar matando mucho tiempo. Nada. Nada mal. Nada mal. Ay, cómo me... Ay, me está a este nivel a mí. Este nivel a mí. El inicio está complicado. Yo me agarro el sniper de este Johnson y tú vas por el que está ahí en la torre. Bueno. Yo sería más de la idea de dejarse la Johnson. Torre de la torre. No lo necesito. No lo necesito. Saludos a Scraker. Nos acaba de... Nos acaba de seguir al canal. Bienvenido. ¿Alguna idea de lo que significa? Querida humanidad, es un pesar ser unos bastardos alienígenas. Es un pesar venir a la tierra. Es un pesar venir a la tierra. Y sobre todo es un pesar que nos haya dado a nuestra flota de porquería. ¡Uuua! ¿Quién es el problema? Está en ese transporte y pide ayuda. Alex es manejando ahí. Pronto. Sección Kilo 2-3 está que arde. Acomendamos anular la misión. Recibido. Usted dice, sargento. Vamos allá. Vamos allá. Karim, prepárense. Maestro, suba ese transporte y capture al profeta del pesar. Este es el único sitio de la tierra en el que el Covenant decidió aterrizar. Ese profeta nos dirá la razón. ¡Bichote! ¡Epa! Jefe, despierta. Jefe. Jefe, no tenemos tiempo para esto. Vamos, marines, atentos. Despejen el lugar del impacto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias, Johnson. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Sí, me voy a coger el... ¡Uh, uh, 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 lala! Está guardado en las maneras. El Jackal, el sniper, ¿dónde está? Ya lo meté. Pero parece un 4-4. Tranquila, el contra del salado. El contra del salado. Creo que el siguiente es el peño. ¿Te acuerdas la primera vez que lo quisimos jugar en normal? Es que no sé si es muy fácil. Cuando éramos morrillos. No manches. No nos costaba. Vaya boquita, chamaco. No sé de qué me hablas. Yo siempre he ido. ¡Plato! ¡Oh! ¡Tenemos jackals en el patio! ¡Cancelen Navidad! ¡A ver! ¡Sweet ghost! ¡Sweet ghost! Iba a salir el otro Sniper Si ¿Lo cagas tú? ¿Lo cagas yo? ¡Yo! ¡Estoy en la azotea! ¡Estoy en la azotea de la izquierda! ¡Ahí está! ¡Buen! ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? No, yo no fui Sí Ah, ok Entonces me dispuesto a llegar ¡Viene el Phantom! ¡Oh, me tiro y me hago bolito! ¡Oh, me tiro y me hago bolito! ¡No, pate! Ah, como vamos a controlar este juego ¿Mande? ¿Dónde? Tomamos los controles de este peor Buena granada, ¿eh? Y ahora voy Enfrente, abajo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quién está conmigo? ¡Headshot! ¿Que sigue? ¿Ahora sí la nave? Sí, ahora sí viene la Phantom ¿Nos intentamos arribar o qué? Me acuerdo que este se fue de arribar Me acuerdo que se quedó ¡Joder! ¡Joder! ¡Esto es bien! ¡Joder! 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 Tendremos que agarrarlos ya uno por uno ¡Joder! ¡Joder! Uy, buena Vamos a estas pistulinas Hacemos operativos señora, apenas, nuestros pilotos no sobrevivieron Encuentren un agujero, escóndense, iremos por ustedes Espérate, espérate, no van a ser nuevamente a mi por la... Ten cuidado, ten cuidado Sí, yo sé, yo sé, pero acá hay otra Sargento, lo necesito en este pájaro Buen tiro, tira Mi tele canto en empezar a llevar por aire cuidados y refuerzos a la ciudad Necesitarán una escolta que no teme un poco de fuego terrestre enemigo A ver a la sniper de ahí Si quieres ve y yo te cobro aquí No, no, acá nada Espérate, que aquí son un buen Sí, yo sé Uy, sin perpa Ese... esa cosa se me atravesó bien chido ¿Fue de esto? Sí, pero falta uno Ahí está Falta otro Uff, me quedó Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Listo, ya está, ya está murió Hijo de perra Uy, voy aquí con mi espada Me quedó Agarra la espada Ten, mira, yo me quedo con este, el sniper de... del Covenant y tú te quedas con el de humanos, que tienes balas, ¿no? Agarra las balas ese Ahí está Vamos por arriba ¿Recuerdas cómo? Sí Ah, sí, va Me tiraste, güey No es fácil nada más, derecho para acá, pero... No es fácil nada más, derecho para acá, pero... No es más Ah, mierda, me caí No es fácil nada más Aquí no veo ninguno No veo No veo Se puede equiparar uno y el otro es para eso Ahí aguardé Ahí aguardé No une No 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 ¿Tienes más todavía o más este? Sniper, tengo suficiente. Faltan unos. ¡Qué pillada! ¡Me morí! ¿De un golpe y me tumbó? Se mató también. Ok, ya vi dónde estamos. Ok, no me sale. Ya, vámonos así. Buena reacción, eh. Pésima reacción. Te quedo, te quedo. Uy, güey, me estrencaron bien chido. El que está al ladito de seguro. ¿Dónde estás? Estoy de este lado. No. Oh, qué buena. Uh. Qué nosecop. No. No, no, no. Sí. ¿Motó? No soy muy bueno todavía. Sí. Casi me da un infarto, señor. Por arriba. Para poder cacheros. Puedo cacheros. Sí. ¿Dónde va? Creo que voy a necesitar a mover a Sniper con una espada. No, no. Tengo cuidado, señor. Acuérdate que aquí están... Aquí hay que... No me he apretado, ¿no? ¿No? ¡Wow! 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 ¡Córtenla, Charlie! Síguete, compañero. Ya sabes cómo, como siempre, lo pasamos esto. Valiendo gorro y atravesando todo lo imbécil. Jaja, como te competirás. ¿Tienes broncas? ¿Con pasar? No, estoy matándola. Atropellando. No sé si te fuiste de lleno. No sé si te fuiste de lleno. No sé si te fuiste de lleno de fuego. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fame! 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 ¡A wegenamiento un 오빠 meih ello! ¿Ya te has puesto el plano por ahí? ¿Estás? ¿Te moriste? No Yo no te agarro un ghost ninguno Ah, se agarro un ghost Cueña, el transporte acaba de lanzar una oleada de cápsulas Se dirigen hacia su posición ¿No? ¿Está bien? ¡Qué! Que pedo. Órale que loco. Aquí estas. Órale que loco. Órale que loco. Este. Casi saltó. Eso. Estos que ya son todos. Tenías que hablar. Tenías que hablar. ¿Quién? Oh, que vi. Ah, hay persona. Gracias. Va, voy yo. Cúbreme. Ah, hay un ghost. Un poco estúpido, no? Vamos a ver. Mejor Sniper Región 4 Ya me entiendes, pero es mejor que nada ¿Ya? Listo, ven Voy Me agrada esa combinación, matando a ti y otro Sniper He estado analizando la charla táctica del Covenant Están sorprendidos, confundidos Creo que no se esperaban que estuvieran a usted Voy por un Warthog Infinito, invencible Uff Quiero pensar que no me intentaste matar, ¿verdad? No Espérate ahí, ¿eh? Pero, ¿ahí están vos? En serio, voy por un... No, pero el Warthog no se va a destruir Para nada ¿Ya te sabías ese truco? No No sé, ¿a dónde fuiste? Casi al inicio del... De donde empieza... Donde está el... No sé, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé 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 Necesita que lo medio apile. Ahorita voy. ¿Por qué los Shackles siempre son snipers? Casi siempre. No lo sé. Buena pregunta. ¿Ya vienes o qué? Espérame. ¿Ya vienes o qué? Espérame. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Donde hay una división? en rusheis. ! これは la agrega anterior. La agrega anterior. he einemolee. Square男sia... ett rinfoze. Da daguerde... Uo lets go on. Eossi... night upgrades. We'll touch? hhhhhh. ¿Cuál sigue? ¿Metropolis? Si Y de larga, ¿no? Pues vale Vale Así Vídeo largo, pero vale la pena Si Te gané también en Hot Ahorita viéndolo Uno y uno, ¿no? No Uno y cero Uno y cero Uno y cero Ese nasa Nos atravesó como si nada Cohetes, calibre 50 Ni un rascuño ¿Dónde está el resto de su sección? ¿Dónde está el resto de su sección? Cayó, sargento Y si no salimos de aquí, nosotros también lo haremos, señor ¿Marín le han dado? No, no, señor Entonces escuchen Cuando me uní al cuerpo No teníamos estos pedazos de tanque Teníamos palos, dos palos Y una piedra por sección Y teníamos que compartir la piedra Alegrese, hijo Es un marín con suerte ¿Qué hay del escarab? Ya lo hemos hecho en las simulaciones Son duros, pero no invencibles Quédense con el jefe maestro Él sabrá qué hacer Sí, señor, sargento Gracias por el tanque Él nunca me regala nada Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres Ah, qué escena Mío No No ¿Tú no viste eso? No, 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 no El lanzacuete es mío Mejor concéntrate Oh, así que no me habia visto Hijo de puta Venga, fuera Vente entonces, súbete de al lado Nope Voy a ser la inmortal What the Vente Tiene suerte de que los aguas ¿Aquí te puedes robar las Ranshees? Sí, pero está cañón. ¿Quieres un Ghost? No, dejo uno, lo destruyo. Eso déjalo. Ahí voy, ahí está. Ok, me tengo. Eh, medio madreado, pero ahí está. Ese es mío. Voy a destruirte. Ojo, ahí sí. Era un bujerote. No me atleto ya. No me atleto ya. Ahí, ahí, ahí. Jejejeje. Uy, casi me da. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y... Soquete. Ahí está. Oh, sí. ¡Ey! 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 ¡Med niedo recibimiento! ¡Ey! ¡Cierto! perfecto desde acá los puedes dar y aparte ahora los grids no ¡Suscríbete! No hay veneno Oh no, tenemos que meter con una mancha Ya salieron estos... ¡Uy! ¡Eso es súper cercano! Los distraigo, pero... ¿Y esto? ¡Suscríbete! ¿Por qué saltas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojos abiertos! ¡Vamos! ¡Vamos! Acá de izquierda ya no sé Acá de izquierda ya no sé Yo no hice nada ¿No estás tomando los resultados? ¿Sí? ¿Sí sabes cómo meter el tanque? Sí, Sancho A ver si me vuelve a salir A ver si me vuelve a salir a la derecha vamos ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Uy, wey! ¿Más acaso? ¡Ay, maldito! ¿Hay otro sniper? No, era yo. Había un escondido acá. Sí, había otro más. Aquí hay algo, ¿verdad? Era. Era justo. Cuidado con ese yakala. Hay que asesinarlo, no disparar. Aquí hay un chorro de snipers. Pero un buen... No, no, no. ¡Ayuda con el arma, jefe! ¿Cuál arma, mijo? Tú me vas a ayudar con el arma ¡Rueda y hasta el muertito! ¡Así! ¡Muy bien hecho, Maritz! ¡Sé que estás ahí! ¡Maritz, aquí viene! ¿Ya avanzaste, mi chavo? ¿Ya pudiste avanzar? Estoy aquí encargándome de lo que dijiste ¡Muy raro! ¡Faltaron los ghosts! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se paren las armas! ¡Es hora de las carnes frías! ¡Maritz, bien hecho! ¡Muy bien! ¡Vamos a freír! Vienen un cargador de cuarenta. Vaya, muerto el lator de la mía. Puedes correr, pero no puedes esconderte. ¡Preparadas las armas! ¡Pónganlas en automática! F. 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 No creí que enviaron un Spartan Interesante, cambia la sonora y cambia la textura ¿Qué? ¿Listo, compañera? ¡Ah, vale! ¡Ah, sí, Willy! ¡Ah! 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 No hay cara, ¿no? Sí ¿Primotaron? ¿Ya, Robert? ¡Gracias! ¡Gracias! Easy peasy Eso es, malditos, ¡corran! No se lo evitamos, sargento Recojan al jefe y vuelvan al E-Numberclad He entendido Estado Señor, el profeta está huyendo, pido permiso para entrar en combate Negativo, comandante Mandaré a dos pesados para que lo intercepten Señora, ruptura del que este espacio oculta la proa del objetivo Va a saltar dentro de la ciudad No hay tiempo, señor Luz verde, luz verde para entrar en combate Rápido, tenemos que acercarnos Señora, sin resolución del destino No vamos a perder esa nave Perflexo, hombre No hay otro nombre No hay otro nombre No vamos a ir caminando No vamos a ir caminando Ajá Pues sí, güey, falta Sí, güey, falta Tú que empiezas a transformar a todo el mundo Va, el carro agarré Va, el carro agarré Suscribirse Hicimos tres niveles En lo que sería un capítulo de Halo Que básicamente es demasiado Entonces vamos a tratar de que en el próximo se hagan las dos del inquisidor Y después las dos del jefe Así vamos a ir Dos y dos Todo esto, amigo Me parece bien Va, muy bien Espero que les haya gustado Otra vez Recuerda darle like Suscribirse Y compartir con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Sale Que no Gracias.